Fiesta, 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 fiesta. ¿Qué? ¿Contento y fuiste de salud? Bueno, Gauros, tiralada, y todavía claro, me voy a hacer un fin de semana antológico. ¿Y tú qué plan tienes? Ni, ni, becquera, Juan Gonaiz. E a Che Vildurio le quita lira. Hostia, la becaria se va al bec. Va, va. Menudo planazo, ir a un mitin político. No sé, no sé si ir al dentista o a un mitin político. Me voy al dentista, que es más divertido. Joder, joder. Vaya, tú le has dicho a Xolajen de Aris y pasaste ensayán. Becquera, joatea, oso plano no nadar. Ay, entzun behargaituzelako. Jendearen izzerdiarekin negozio egiten ari denak, entzun behargaituzelako. Amar mila lagun bilduko garabiar. Eso sí que va a ser antológico. Joder, comprometitoarekin. Nik paso. Babadakizuzer, comprometido contigo mismo. Nik becquera, no agar. Ah, 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 eta ondoren, festa egingo dugu os patzeko. Toi. Jajaja. ¿Festa? Bueno, pues habrá que levantar el país con... La fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Espera, fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Gracias por ver el video